Dios Guau Qué fantasía, eh Sí que es Howard, sí Cómo mola, tío Qué pasada Uy Es muy grande esta zona, sí, ¿verdad? Tiene pinta de ser gigantesca ¿El boss será Dumbledore? Ay Dios ¿Y vosotros? Me vais a pegar, ¿verdad? Sí, y tanto que me van a pegar Dios Qué caderitas Por favor Madre mía Burger King Se lo he explicado Coño, ¿otro más? Se vuelven mega locos, tío Cómo mola Se caen al suelo y todo Se caen al suelo y todo, tío Qué fuerte Pida refulgente del cuco Cómo molan los movimientos de estos bichos Salen de otros souls o algo No paro de ver a gente decir Los que le echan hate sin Tener ni puta idea al juego Diciendo que tiene malos gráficos y demás Que es como ¿Pero tú has visto el juego? ¿Malos gráficos? ¿De qué? Pero dicen mucho que Reusan animaciones de otros juegos Que es como Ya, a ver Bienvenido al mundo del diseño de los videojuegos Es así en todos lados Pero Estos son nuevos, ¿no? Es que me flipan Están súper bien hechas Es el meme de la animación De abrir la puerta ¿Cómo? Oh, y muertos vivientes ¡No! Coño Espérate ¿No revivís? ¿Es porque se agrada El daño de la A la barda? ¿Como cuando me buffaba La otra? ¿O no son esqueletos esqueletos? ¡Ay, Dios! Son zombies, ¿no? Es por eso Lígado Dígado secado anti hechizos es porque se agrada no vale lo que son las animaciones es como un meme por la animación del juego de abrir las puertas o tío pero no puede ser yo he visto a gente hablar en serio hatear el juego y entre una de las cosas que dicen es lo de lo de las animaciones ostia perros perros no me voy a tirar por el puente como si no me conociera han pegado flechazos hasta arriba ostias no te coman a puedo subir porque hay un ítem ahí arriba joder macho que pesados que son es increíble cenizas de soldado marionete tío mira la cantidad de flechas que hay por las paredes joder ay mira que puede ir por aquí sí sí que puedo pero había un escalón ahí los cabrones porque lo habían ocultado en encender la linterna se yo sure about that a huevos no rayes hoy el perro porque puedo verdad hay donde lleva esto cañones copi gracias por los dos meses bienvenido de vuelta gracias por el prime y dante gracias también por los dos meses hola capi comiendo polla como yo en el elden ring efectivamente un saludete gracias por el apoyo a los dos no me jodas que he vuelto al otro lado del puente así es perspicaz pasando mucho camino por aquí hay hostia que son dos no me gustan los perros en este juego ni las ratas ay dios ¿dónde me he metido? ay dios ¿quién eres tú? yolo hay un ítem ahí me he dejado un ítem y ahora como bajo sí los perros del hand son horribles también los del hand son una putada de hecho atuendo de aristócrata oh dardos mágicos por el mismo ascensor pero por el otro lado no sé si puedo ah mira pues hay camino oye pues sí va a ser que sí un momento no este lleva otro camino en algún momento va a girar esto y me va a joder ¿verdad? no puedo bajar aquí ¿dónde coño estoy? joder va a ser complicado prenderse árbol sí tienes razón un árbol es verdad vale vale espérate 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 ¿qué más hay por aquí? porque puedo pillar el de subida también por ahí y volver a donde estaba antes ¿cómo? ¿qué hacía yo? ¿cómo? ¿cómo? hostia que hay dos hay dos colega que coñazo de bicho tío esquivado por favor tronco me quita maná también me acabo de dar cuenta tendría que haber cogido los ítems y haber salido corriendo pero bueno no me he dejado nada ¿no? tendría que haber salido corriendo encontré apaches después del cofre del teleport no ah que vuelva no no he vuelto ¿debería volver? ahora que lo dices debería volver a ver que se cuenta igual hay que partirle la cara después de de eso sí mandó ceniza nueva es verdad hola yeyo gracias por los 13 meses ¿cómo te va tío? no he podido invocar aquí ¿verdad? hostias este está salido Juego de Tronos ¿eh? wow ¿qué coño? ¿qué ha sido eso? joder asustaba más de lo que luego ha sido la verdad pozo de gravedad ahí no llego no ha sido para tanto umbra piedra de forja si quieres te digo yo lo que se cuenta voy ahora ahora vuelvo ahora vuelvo tengo curiosidad eh un momento ah vale he llegado perdón por ese grito orgásmico ¿cómo? ay dios estoy muerto no estoy bien casi la lío me despista un momento oh mira que bien ningún perdón hazlo más des enfermos unigami en efigia uy ¿por qué tienes escudo? no no esto es una trampa hay sangre ah no estaba peleando contra este acabamos de matar nosotros el gamino de pitome está guapa esta esta dungeon ciudad sitio fortaleza no pensaba que fuera a funcionar what the fuck uy 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 voy 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 un momento un momento un momento es mi momento chat hola ni se va coño espero que haya algo más what oh cabeza de piedra refulgente de olivinus es la cabeza de burger king aplomo 3 pesa 5 con 1 lo malo pesa más que este casco joder wow vaya careto voy a leerlo por cierto que no lo he leído una de las coronas de piedra refulgentes que se les otorgaban a los eruditos de raya lucaria que fuesen considerados dignos por sus búsquedas del saber aumenta la inteligencia a costa de los PS pues ha durado este lo he descubierto por mi cuenta vale no había nada más creo sigamos por aquí uy que monos están de espaldas bastón de piedra refulgente de la academia voy a revisarlo pero coño esa fe esta guadaña 24 de fe 16 de destreza me entero ahora de que esa guadaña esa fe donde están los bastones tío aquí este todo ese intelecto evidentemente de que esa guadaña esa fe no lo sabía mola hostia y el tarro también wow esta zona holy shit ya llega hasta el boss de ahí no tan guapo los magos por ahora los estaba humillando pero no me esperaba que hubieran tantos ahí los hago mierda la verdad pero en esa sala me han pillado desprevenido pues de nuevo chau Por suerte no se mueven los magos ¿Os dais cuenta? Se quedan donde están spameando Ah, sí que se mueven un poco No, no se mueven Se ha quedado nada Le he dado al de atrás No puede ser Ah, claro Joder, qué pesados sois No tengo maná No me he dado cuenta ¿Cómo spamean? Por Dios No vale la pena, tío No vale la pena Es mucho mejor rushearles E ir esquivando los proyectiles O sea, he gastado dos potis ahí A lo tonto Tienes un escudo con robotachizos ¡Ya! Trasco de ritual Me están dando muchos de estos Pero... Es que esta labarda es a dos manos Pero sí, podría ponerme un escudo de secundario Sí, de hecho en esta zona tiene todo el sentido del mundo Lo malo es carga pesada Exacto Coño ¿Cuánto ha conseguido este? Me gusta Me gusta Perfecto Qué maravilla Mira, soy Miyazaki Te hago dar vueltas como un gilipollas Me cago en Dios No sé por qué voy a por este Que ni siquiera me ha visto aún Coño ¿Ha sido eso? Una pedazo de espada De saca-sacado Hostia, que toca huevos Sois, de verdad Es increíble En vuestra casa nos quieren Solo había una aquí arriba No Me quedo acá, botón Un perrete Fenrir Que tira magia el puto perro ¿What? ¿Qué? Dios Joder Frate, rápido Piedra de memoria ¿Eso para qué era? Para tener más hechizos, ¿no? Vale Menos mal que meto un huevo A formas, esto no son bosses Boses, son mini bosses ¿No? Entiendo Tienes una puerta oculta Antes del boss No me digas No me digas Antes del boss Espérate Tienen que haber mensaje Por el suelo ¿O no? ¡Qué cabrón! Mira Observa Camino oculto Pero detrás Qué hijo de puta Voy a darle Voy a darle like Pero detrás Ojo Cometa ¿Esta quién es? Maléfica Llave de espada Petrea Genial Debe ser esa La La de La que nos han estado hablando De aquí La gobernanta Pocando un mímico Ya He perdido la costumbre De hecho Igual esta Lo hacen a propósito He perdido la costumbre De pegarle Golpes A los Cofres Porque nunca eran mímicos En algún momento Lo serán Y ya verás Nos vamos a reír Qué raro Que no haya nada aquí No puede ser No puede ser Oh Ahí va En otro lugar Cercadaza ¿Cómo? ¿Cómo arruina la experiencia? No, ¿me arruina la experiencia? O sea A ver, no El camino completo Me lo ha dicho él Es verdad Pero esto de aquí Lo he descubierto yo Ahí ¿Qué es esto? Talismán De amalgama de magos Hostia Ya decía yo Que había oído algo Pobre tío Me dan pena Tío Son monos estos Talismán Este Aumenta la potencia De los hechizos Es que A ver Este secreto está guay Pero todo lo que me han dado Es para Para magos Para intelecto Que tiene sentido Estamos en la academia Y en la primera Zona del juego Prácticamente no hay Ah Vale Ya sé que sale Es esta Mira Hemos abierto el atajo Guay Pero bueno Lo que decía Que no En la primera zona Del juego Esta de aquí Prácticamente Todo lo que dan Es de fe Así que Mola que Que aquí haya Más cosas de hechicería De inteligencia La verdad Y también hay Alguna que otra cosa De fe Como el propio La tortuga No sé lo que has dicho Patricio No te preocupes Tío Tranquilo Le he dicho antes Hemos estado hablándolo Antes del stream Diem y yo No No quiero que el backseat Se convierta en un tema Recurrente de mi stream ¿Sabes? Que cuando Se habla tanto De eso Me cansa Me cansa Y luego escucharéis Backseat En otro stream O en otro streamer Al que no le importa El backseat Y Y pensaréis Joder Pues Alhaza Alhaza sí que Le molesta Y no No me molesta Es simplemente que Mola descubrir las cosas Por uno mismo Pero tampoco quiero Volverme loco Con esa filosofía Me subo un puntito En mente No Vamos a seguir subiendo feo Vaya pintas ¿Qué te parece? Joder Es increíble Voy siempre haciendo el ridículo No sé cómo lo hago He visto el mensaje De discos Guti Enhorabuena tío Y cargarte a Godric Oh Está lloviendo ¿Por qué puedo invocar aquí? Ay Dios mío Ay Dios mío Tengo miedo No voy a invocar aún Joder Joder Hombre joder No matarlos del todo Tío ¿Dónde habéis salido vosotros? Vale Vale Veo más por allí Solo veo zombies Normales No me lo puedo creer ¡Qué pesados que son! ¡Dios! Vale Vamos a invocar Al menos que le hagan caso a otro Solo veo zombies normales En la cuesta esta invocamos Pronto se podré subir por detrás o algo Es increíble Es increíble ¿Y mis esqueletos? ¿Se han ido? Vale Voy a intentar subir por otro lado Tío ¿Se han ido mis esqueletos? Joder ¿Qué coño eres tú? No puede ser No hay otra manera de subir Hasta donde estaban esos cabrones ¡Hostia! Es uno de los mocos esos Que atacan ¡Oh! Cabeza de piedra refulgente De Carola ¡Wow! Un easter egg de Carola En el juego Una de las coronas de piedra refulgente Que se le otorgaban A un servidito de raya Lucaria Aumenta la inteligencia A costa de la resistencia Ahora me la pongo Ahora me invito corriendo Me la pongo ¡Uy! Ah, vale Eso es lo de antes ¡Carolos! El semilla Necesitamos tres Esta vez Me falta una más ¡Oh! ¡No! Levanta Por aquí no cabes ¡Ja! ¡Qué tonto! A ver Podemos hablarlo esto A ver ¿Qué te he hecho? ¿Me explicas? ¿Qué te hace más daño? 179 ¡Ay! 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 Tampoco dura el sueño ¿No? No veo otra manera Que subir Que subir A saco A por ellos ¿De hecho? Entra aquí No tienes No tienes polla Es increíble Mi arma es demasiado grande Venga Venga Entra ¡Gilipollas! Vale Ahora faltan los de arriba ¡Ay! Ahora que lo pienso Que tengo esto Joder tío Sois gilipollas Qué tonto soy ¡No! ¡No me está ayudando! No me gusta el plan Contra un solo objetivo Sí Contra dos No me vale Tío ¡Ah! Lo que ha costado Oye tú Va venga Te dejo ahí ¡Ay! 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 Paso tío Paso De verdad Paso Macho Soy un desgraciado Igual la bola de fuego Creo que hace arco La bola de fuego No te humilles más Please El cangrejo se ha pirado ¿No? Uy está la cosa esa Tengo un montón De llaves De estas Vaya No me fío Una mierda ¡Ay! Había una tortuguita ¡Hola! ¿Cómo? No, no Sácame Vale Casi muerto estoy Qué cojones Hostia Au No, no, no ¡Ah! ¡Claro que sí! Se me ha olvidado que no había Joder Se acababa el suelo Tío No lo sabía ¿Por qué no ponen una barandilla ahí o algo? Clásico Pues amigos He visto en otras partes Yo no lo he visto nunca Es el NPC más asqueroso del juego para mí Joder Vale Podemos ignorar a los magos Espero que no me Snipen ¿Dónde estás, cabrón? Ahí está Ahí viene Es que mira que midorron que tiene además ¡Ah! ¡Que se mueve! ¡Joder! Este bicho sale en las pantallas de carga Ah, pues a lo mejor os suena por eso ¡Qué bestia! ¡Madre mía! Espérate O sea, voy a pillar esto, pero Como estoy bufando, tío Como si fuera un boss El cabrón ¿Los que va? ¿Los que va? Vale ¡Dios! ¡No! ¡Pobre cangrejito! No tenéis corazón Perdón Perdón 1500 almas ¿Farmeable? No Me parece demasiado arriesgado para farmear Lo he visto mucho, ese mensaje Es fortnite Es fortnite, ¿verdad? 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 ¿Qué tuntos que son? Joder Es fortnite ienst andan No estás ¿Qué tuntos? ¿Tú? 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 ¿Es? Este puto sitio Está lleno de putas trampas ¿Cómo son así? No jodas Me he salvado por el loot La primera bola me he salvado por el loot, sí Pero, 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 pero Necesito... No, 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 no No quiero volver a comerme todo eso Darme un punto de gracia, porfa Hijos de puta Hijos de puta Coño ¡Oh! Ya está, ya está, no te cebes ¡Me ha hecho un parry! ¡Me ha hecho un parry, el pavo! ¿Es la primera vez que me hace un parry un NPC? ¡Oh! ¡Joder! Me ha humillado, sí, sí Pero vastísimo ¡No te mueras, ostias, 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 la bola Ahora que lo pienso ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Oh, no me mata! Vale, creo que aquí no me da La siguiente Espérate ¿Es posible? Vale Pensaba que one-shoteaba Vale, no es para tanto Es un poco troll y ya está No es para tanto Espérate Vaña ¿Y si hago esto? ¡Holga! Mi único counter ¡Oh, que tira magias también! ¡Qué cabrón! La columna te ha ayudado ahí ¡Qué guapo! Venga, a tu casa Arguela ¿O no? ¿Eso te pasa? Por sacar el bastón De mierda Au ¡Oh, lo que mete! Vuelve a sacar el escudo ¡Vuelve a sacar el escudo! ¡Oh! ¡Oh! NPC Escudo de caballero cariano ¡Ey! Es mediano ¿Qué habilidad tiene? Escala con inteligencia ¿Qué clases cogiste, Laza? Eh, Confesor Este arma no tiene ninguna habilidad ¡Es un mentira! Bueno, supongo que le tenía puesto La ceniza, ¿no? Del parry Es muy bonito el escudo Es muy bonito Escudo tamaño mediano Con forma de lágrima Que tiene incrustadas piedras Refulgentes azules Lo llevan los caballeros Al servicio de la familia real cariana Es excelente para compartir La magia A los ataques sagrados ¿A qué rival se iban a enfrentar Estos caballeros? Joder, tiene pinta de ser muy bueno este escudo Pero pide inteligencia a 15 Y soy retrasado ¿Es posible conseguir el hechizo Que usa el NPC? Sí ¡Buah! ¡Ey! Un lugar de gracia, por favor Que quiero pillar al teleport Una palanca ¡Una palanca! ¡Una palanca! ¡Oh! Objeto valioso más adelante Seguro Ahí aquí Ahí abajo hemos estado antes ¡Ah! Es un atajo esto Pero... Pero no, ¿eh? No entro Solo abro ¡Quiero pillar del TP! ¡Eh! Es que luego no... No sé si podré volver Uf, no me gusta nada esto ¡Cañones! ¡Dios! Gracias Enzo Por los 30 meses Bienvenido de vuelta Voy a por el TP, chat ¡Pero laza! Es que si no me voy a olvidar, Connie Lo que no sé es por qué no hay un lugar de gracia aquí Gallina No, no, si voy a ir Es que... Me puede la curiosidad Normalmente los TP estos te llevan a un lugar de gracia En la otra punta Y tengo curiosidad por ver dónde me lleva Luego podemos venir corriendo O pasar la bola Y subir directamente Ya no estará el invasor Imagino No jodas Aquí ya hemos estado Vale Tenéis razón No tendría que haberlo cogido Tenemos un pergamino nuevo He estado aquí hace media hora ¿Ya está? Sería de estos Me imagino No será este El de la espada gigante Esa No, realizo un tajo de barrido No, es... Es... No era un barrido, ¿no? Creo No he mirado las almas, tío Igual podía subir un nivel ¡Ay, Dios! ¡Oh! No, eh No Y esa puerta, por cierto Había una puerta ahí ¿No puedo abrirla? ¡Oh! ¡Au! ¡Coño! Vale, un segundo Antes de ir a por el boss No había descubierto este camino Es una pasada, Koenig Es una pasada Yo... El tema Es que Voy muy atrasado Con respecto a otros streamers Si no Me pasaría por otros streams A ver cómo van ¡Oh! ¡Oh! Vale, nos han empapado Es una locura este juego No jodas No me des con el libro ¡Odio el conocimiento! A ver si le puedo hacer Ataques por detrás A estos Ya me he olvidado De qué ataques tenían estos Increíble ¿Estos no spameaban el cabezazo? Igual depende del arma que lleven Tierra del santuario Escarabeo de piedra refulgente ¿Qué es eso? ¿Talismán? ¿Es un casco? ¿Es un casco? ¿Dastats negativas? Y pesa un huevo ¿Por qué? Escarabeo azul verdoso Que se pone directamente En la cabeza Estos escarabeos Se encargan de hacer Rodar masas de hechicería Reduce ligeramente El coste de PC De los hechizos Pero aumenta el daño Recibido Ahí está Ese es el motivo Entiendo Vale, no hay nada más ¿Verdad? ¿Por aquí qué hay? ¡Ah! ¡Ah! Ahora sí me entiendo Carallo Bueno, hemos tocado salvos Pero ¡Jop! Estoy mirando chat Ay, Dios mío Hay cinemática ¿Qué dices? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias por ver el video.